Hola muchachos, ¿cómo están? Hay un tema que realmente me llama muchísimo la atención a todos, toda la vida, pero ahorita hay una pequeña confusión y queremos aclararlo, o por lo menos yo quiero aclararlo, quiero aclararlo. Eso que nosotros llamamos maltrato intrahospitalario toda la vida ha existido, y mientras que el equipo grande a nivel mundial de enfermería no se una para nosotros a acabar con esto, eso va a seguir. Tanto médicos humillando a enfermeras como colegas humillando a los nuevos ingresos, eso ha sido de toda la vida y en este país lamentablemente tienen una mentalidad tan, tan baja que hay algo así que se llama derecho a piso, o sea, detesto cuando una colega, pero es que tiene que pagar el derecho a piso, no sea ridícula, vale, porque se lo hicieron a usted, se lo va a hacer a los demás, trate de romper eso usted, que los demás no lo hagan, bueno, cada quien con su conciencia, pero usted no lo haga. Por un lado eso, pero desde hace seis meses para acá, para nadie es una realidad que nosotros estamos recibiendo los nuevos ingresos, entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Eso que llaman violencia intrahospitalaria a los nuevos ingresos no es, muchachos, está pasando algo un poquito más allá. ¿Qué es lo que está pasando? Es la mala formación con la cual ustedes están ingresando a las instituciones de salud, porque lamentablemente la mayoría de sus clases fueron virtuales. Primero. Segundo, muchísimos no hicieron prácticas hospitalarias y llegaron así, así, así tal cual, así crudos, así que no saben de signos vitales, así que no saben actuar ante una emergencia, etcétera. Entonces, lo que yo les quiero aclarar con este video es lo siguiente. Si la mayoría de las colegas no tienen paciencia para enseñar a los que están ingresando como debe ser, imagínense a los que no. Y más allá de eso, con el mecanismo de defensa que están llegando a esos nuevos niños. A usted, que es nuevo ingreso, que lamentablemente ya le dieron un título o de técnico o de licenciado, ya le dieron un título. Ya usted está ejerciendo, ya usted está cobrando, ya usted firmó un contrato en esa empresa, aunque no sepa trabajar. Usted tiene que asumir la responsabilidad. Aquí están pasando dos cosas. La primera, y es la que yo más veo, es que ustedes están confundiendo las cosas. No es maltrato intrahospitalario del personal de enfermería a los nuevos ingresos. No. Es agotamiento. Enfermería se cansó. Enfermería se agotó. ¿Por qué, muchachos? Porque resulta de que más allá de que usted haya llegado, este, muy mal formado, por supuesto, usted no tiene la iniciativa. Usted no cumple con el horario. Usted no cumple con el uniforme. A usted se le asigna algo y usted se molesta. Entonces, ¿para qué está? ¿Usted qué piensa? ¿Que porque tiene un cartón que dice que usted es técnico o es licenciado o lo es? No, mi corazón. No. Títulos, muchos. Y como yo le he dicho a muchísima gente y a mis hijos. Yo he visto grandes profesionales con posgrado y todo y son tremendos fracasados. En una oportunidad, este, en la institución donde yo trabajaba y le cuento esto de experiencia, porque me gusta mucho contar las experiencias. Recuerdo mucho de que cuando llegaba un grupo de practicantes, pasantes o internos, como le digan de donde ustedes están, mis colegas no les gustaba recibirlos. Y ellas muchas me ven y saben que es verdad. Y yo decía, no, pero ¿por qué son así? A todos hay que darle oportunidad. No, es que hoy en día me doy cuenta de que ellas tenían razón. De que cuando llegaba un grupo de seis, de ocho internos, dos eran los que servían. Y los otros cuatro, los otros seis, hacían estorbo. Y sonarán muy fuertes. Ay, como habla la licenciada Rosa, hacía estorbo. Claro, porque usted deja de hacer las cosas confiando que ese personal lo va a hacer y no lo hace. Entonces, ahí es cuando yo entiendo por qué es que a ellas ya ni siquiera les gustaba recibirlo. Yo me acuerdo muchísimo que en ese segundo grupo, creo, porque en el primero, lo digo con toda responsabilidad, nadie sirvió. Nadie. ¿Ok? En ese segundo grupo, este, llegó, llegaron tanto, este, y me acuerdo que la jefe me dice, por favor, Rosita, reciba los tubos porque tú tienes paciencia y tú les expliques y bla, bla, bla. Y en ese grupo, recuerdo muchísimo que había una niña, y puedo decir el nombre, que se llama Yadira. Y esa niña llegaba a puntuar, portaba el uniforme como era, tenía iniciativa, y este, y de verdad que daba gusto trabajar con esa niña. Entonces, de los seis, todos nos peleaban, ¿por quién? Por Yadira. Porque realmente Yadira sí era un apoyo. Entonces, ustedes dirán, ¿tienen preferencia? No, no, señores. Cuando usted tiene 10, 15 ingresos solo, cuando usted tiene ingresos, cuando hay que hacer baño en cama, cumplir tratamiento, y usted está solo en el servicio porque se tiene que sacar ese mojón de la cabeza de que si no tengo mi técnico, no hago, o si no está con la licenciada, no hago. Olvídelo, corazón, cuando usted tiene que resolver, tiene que resolverlo y solo, ¿cómo hacían en pandemia? ¿Cuántos pacientes atendían enfermería por, o sea, cuántos pacientes atendían a una enfermera por turno? Muchísimos. Y ahí no se estaba esperando de que, es maltrato esto, es lo otro, tienen que hacerle. Y me recuerdo muchísimo que después de ese grupo quedó esa niña trabajando, trabajando, tan buena salió la niña que hasta le dieron, le daban turno. Después de ese grupo llegó otro grupo como de cinco o seis, ¿y sabes cuántos sirvieron? Uno. Y dale, da a pensar, porque no solamente está gastando el tiempo, sino el dinero. Me acuerdo muchísimo que se llama Daniel, y es un joven que yo quiero muchísimo, y ¿saben qué era bonito cuando nosotros? ¿Quién basta a aportar servicio? Bueno, estamos full así, por favor, a mí me mandan a Daniel. O cuando estaba Yadira, no, Yadira para este, no, para el otro turno, o sea, nos peleábamos a ese único practicante que era el que servía. Entonces los otros dicen, maltrato hospitalario. No, muchachos, enfermería se agotó, las licenciadas buenas se cansaron de querer enseñar y que usted no quiera aprender. Si usted está asumiendo la responsabilidad de lucir un uniforme aquí o en cualquier lado, usted tiene que venirse con ese entendimiento que supuestamente usted aceptó, usted aprendió muchísimos años en la universidad. Ahora, les voy a resumir este facilito como para que no digan, no me lo dijeron, muchachos. Enfermería es una carrera científica y de vocación. Si a usted le falta alguna de las dos, por ejemplo, supongamos que usted sea el súper estudiante que siempre estuvo muy buenas notas de que hacía tremendas exposiciones, pero usted es el que siempre trata al paciente, tiene que esperarse. No sé, señora, espere que venga el médico para que él le informe. Señora, párese usted misma. No tiene vocación. Ahora, si usted tiene mucha vocación, venga por aquí, señora, no se preocupe, yo le ayudo. En un momento viene el doctor y le va a informar, pero no sabe colocar una vía, no sabe canalizar, no tiene la parte científica. Entonces, si a usted le falta alguna de esas dos, simplemente, y se lo digo con muchísima autoridad, no eres enfermero, no lo eres. Critíqueme, quémeme en los comentarios, no me interesa, pero las cosas hay que decirla. Enfermería se cansó de estar recibiendo personas que no están preparadas. Enfermería se cansó, se agotó de estar asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Y, por último, si a usted le falta la vocación o la parte científica, no se considere enfermero. Le falta todavía muchísimo. Un consejo que me dieron a mí, mis grandes maestras, no pares de estudiar. No te quedes solo con el título. Si hay una campaña pequeñita de ocho horas, vaya, porque tú no sabes qué va a aprender ahí para toda la vida. Que su currículo no se quede solamente con esa hojita que dice, técnico, licenciado, no. Que su currículo tenga muchos cartones, muchos. Y por eso yo no he parado de estudiar por ese tremendo consejo que me dieron ellas. Y así sucesivamente. Entonces, no es violencia interhospitalaria con los nuevos ingresos. No. No. Es que tenemos que ignorarlo porque no se puede, porque nos agota. Porque llegan con un faranduleo, con una estupidez, porque no llegan a la hora puntual, porque no portan el uniforme, porque no tienen iniciativa, porque maltratan al paciente y sobre todo porque no se sabe en la parte científica. Ahí les dejo, muchachos, traten de mejorar. Pero la enfermería se le acabó mucho la paciencia, muchísimo. Chao.